¡Hola chicos! Bienvenidos a Un Día Cunclado. Hoy estamos en la puerta del parque. Como os enseñé el vídeo cuando fuimos a la playa, está... ¿Qué os ibas a enseñar qué? ¿Qué querías enseñarles? ¿El parque qué? Así que vamos. Bueno, esto es la llave. ¡Vamos! ¿Quieres que hay aquí? Allí, allí, aquí. ¿Verdad? Aquí también se celebran cumples. ¿Verdad? Aquí también se celebran cumples. ¿Estoy grabando yo para el hombre? ¡Hola! ¡Hola! Bueno, te contando ahora a los mamíritas, ¿no? Estos son los... ¡Ay, bueno! Bueno. ¡Vamos! ¡Ay, me he traído! ¡A mi bebé Martín! ¡Ay, Martín! ¡A mi bebé Martín! ¡Ay, Martín! ¡Ay, Martín! ¡Ay, Martín! ¡Ay, Martín! ¡Ay, Martín! ¡Ya está pobrecito! ¡Ay, Martín! ¡Ay, Martín! ¡Ay, Martín! ¿Por qué nos va montando dónde, Claudia? Y estemos ahí a ver las cascaras y por aquí vamos. Mira ahí, enséñale cómo son los árboles, qué chulos son. Esta tiene un mojete, porque están arriba, ¿no? ¡A mi bebé Martín! Arriba, chucherому! Y deالم páginas. ¡Sí, Martín! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias!